Bienvenidos al canal, qué tal el comienzo de semana, qué tal el miércoles 23 de noviembre supermercados Lidl tiene nuevas promociones por tiempo limitado el martes de los cinco artículos que os comenté, que os dejaré el vídeo dentro de la descripción pues de la marca Parsa y el cargador voló y también lo que era el aparato pues para hacer de la marca de NG pues para hacer pues hamburgueses y demás pero este miércoles tenemos más promociones 23 salen catálogos nuevos de Aldi del día que tenéis también información en este canal y en el otro dentro de la descripción tenéis más y vamos a echar un vistazo a cinco nuevos artículos comenzamos en marca Tocnana, las tazas de Espresso Pack T3 que costaban 9,99 yo creo que estas tazas, voy a hacer mi quiniela, yo creo que a finalizar el día de miércoles van a volar son de capacidad 100 mililitros 21,5 x 7,5 x 6 centímetros cuesta 2,99 son aptas para micro y lavavajillas si vas a comprar solamente este artículo no te merece la pena hay otras en la web como veis a 4,99 otros colores y las de café 6,99 pero lo que os comentaba si solamente vas a comprar pues estas tazas no te merece la pena porque los gastos de envío son de 3,99 salvo que añadas en el caricuto algún artículo más no te olvides que hasta el día 31 a partir de 79 euros te ahorra los gastos de envío no te olvides los trucos de la WediGrad o la de Beruvi que tenéis dentro donde ordenador y cookies activas nos devuelven un porcentaje de la compra no solo en Lidl en otras tiendas nos vamos al segundo artículo radio despertador costaba casi 30 euros los gastos de envío son estándar también 39,99 en el caso de que andes detrás pesa 300 gramos es de la marca Phyllis tiene pantalla led, es de citar, tiene dos alarmas, estéreo, conexión de entrada de CA 9 minutos de se puede aplazar cuando pones la alarma y tenemos temporizadores que van de 15, 30, 60, 90 y 100 minutos 120 minutos y este radio despertador de la marca Phyllis a 39,99 la licuadora, otro de los artículos que a lo mejor posiblemente huele es de la marca Kenworth, para hacer smoothies, 300 vatios, costaba 49 euros ya sabéis que Lidl tiene su propia marca que suele ser un poco más barata pero esta nos la deja por 14,99 más los gastos de envío por pedido en el caso de que le vayas a comprar pesa un kilo y medio y las medidas son de 32 x 14 x 14 centímetros tercer artículo en promoción el miércoles día 23 pasamos al cuarto artículo que es una estantería con tres compartimientos el martes nos pusieron mobiliario también ahora nos ponen pues una estantería para un amplio espacio resistente a los arañazos lo único que tiene gasto extra de envío por peso volumen de 3,99 hay que sumarle 1,99 un 48% más barato por eso os comento las dos páginas web para que nos devuelvan un porcentaje de la compra ¿cuánto pesa? pesa 10 kilos y en 3 años de garantía de la marca Oliver No Living 40 x 84 x 35 centímetros por unos 22,99 pues tienes esta estantería con tres compartimentos y ya terminamos el último artículo último artículo que se comenta en muchas ocasiones y que está a muy buen precio y ya sabéis que después de los turrones y las navidades Lidl nos ponen siempre catálogos con artículos para hacer deporte de la marca Cribit para bajar de peso o para seguir o cuidarnos un poco al iniciar el año pues tenemos distintos artículos que están rebajados un 50% a 2,99 por tanto si andas detrás tenemos las bandas están agotadas tenemos la cinta y el rodillo en el caso del rodillo estable, ligero y le puedes encontrar en la web y también he comentado que también están las cintas en el caso de las cintas para entrenar eficazmente nos ayuda a fortalecer los músculos tiene 8 correas y las cintas tienen unas medidas de 90 centímetros y estos son 5 artículos si os recomiendas alguno de estos si los has comprado en alguna ocasión en comentarios nos podéis decir yo creo que a lo mejor los artículos de gimnasia y lo que son las tazas por el precio pues a lo mejor inclusive también para hacer los smoothies a lo mejor son de los artículos que van a volar a lo largo del día lo veremos en el día de mañana que paséis una buena semana no te olvides suscribirte o dar al like para compartir la información y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!